aquí estamos en el hueco en uno de los huequitos de aquí de chones atención todos los días mire ese huequito aquí está la gente comiendo la guata que más venden aquí niña que no mantiene como acá como carne en carne en fundada punzada aquí está la modelo de hasta flores aquí está la gente almorzando aquí está la gente que de qué hora que atienden aquí desde la tarde hasta las 5 de la mañana aquí estamos aquí la gente viene a comerse señora buenas tardes veces aquí la gente quita a mis panas aquí estamos en lo mejor de aquí de chones ningún chile a ningún chile todos los días atención a quien me da aquí también para que sin año saludo para los seguidores de tlín tlín a mi pana se come 4 4 guata y te ves le falta 4 más dos para llevar aquí está mi pana a ver qué dice un saludo para los seguidores que no me venden aquí pero mira la cámara porque cobras caro guata de hecho como 20 millones y nunca me da una guata gratis esto es lo único como la pide pues esta es la modelo guapa a ver esa chica soltera o casada soltera para cualquiera que venga de allá oye y que cuántos son los requisitos para llevarse ese corazoncito demasiado más o menos cuáles son su demasiado como se llame usted yo a ella su y si tiene tiene instagram jesús carmen dígale como te dan instagram como te dan instagram niña a ver Kike dígame como te dan instagram porque esta soltera como a ella su alba como a ella su alba porque esta soltera sí ah ya ¿tiene hijos? no ¿no tiene hijos? no ¿es cocolón? sí ¿nunca ha tenido enamorado? ¿se ha tenido? sí ¿y por qué le han dejado? yo lo dejé ¿por qué no lo dejé? a ver ¿por qué no lo dejó? a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿a usted le ponen los cachos? él me los puso ¿a usted le puso? ah el mal le puso los cachos ¿el qué? ¿con alguna amiga? sí ¿con cómo? ah amiga suya con disque mejor amiga con mejor disque mejor mándale un saludo al cachudo así que su mejor amiga la traicionó eso hay que tenerle mío a ser mejor amiga pero aquí están ¿quién le dio esas flores? niña ¿quién le regaló esas flores? no son mías ¿de quién son? son de mi tía de su tía pero se la dan a usted ese es para el santito ¿para el santo? Simón para el santo están las flores para el santo marido que va a venir aquí estamos aquí en lo mejor estamos en Chone aquí está ¿qué dicen mis brothers? saludos saludos para los seguidores de Tilin Tilin está mi pana a ver tremendo mis pandas mis pandas ya no lo tienen en la casa que van a comer en la calle no hay nada en la casa hermano no hay nada en la casa ya se comió el otro así es mejor después bueno aquí está mi pana a ver aquí estamos en Minguchi lo mejor de Chone va a Minguchi con ese video ya está pagado ya está de nuevo si me cobraron primero después me andan diciendo come gratis este mal hecho como 20 videos nunca más una guatita gratis ¿cuándo me da la? cuando viene cuando viene está como metido dame una guatita atención ¿de qué hora a qué hora aquí Ñaño? 6 a 2 3 de la mañana ¿todos los días? todos los días 24 7 24 7 chévere Ñaño pues salúdame los accesos salúdame los accesos el accesos ya que está borracho oye este el sábado ¿hasta qué hora el sábado? hasta 5 5 de la mañana viernes y sábado viernes y sábado chévere oye me gusta la modelo niña y el saludo para los seguidores de Tilín Tilín mi nuevo esposo gracias